Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a aclarar todas las noticias de última hora sobre el futuro de Leo Messi muchas de ellas contradictorias y vamos a ir por partes. Primero, habían informaciones que hablaban de que había un preacuerdo entre el Al-Hilal uno de los equipos más importantes de la Liga Saudí y Leo Messi. La realidad es que no hay tal preacuerdo, pero sí que el equipo árabe ha puesto una oferta muy interesante muy jugosa a nivel económico para Leo Messi, eso por una parte. Después, por otra parte, Leo Messi ya ha tomado una decisión respecto a su futuro y es que va a esperar a que acabe el Alicuno. Recordemos que la Liga Francesa acaba el 4 de junio para luego poder decidir el equipo al que va a recalar de cara a la próxima temporada. Y es que desde el entorno del jugador se ha negado, ya se han encargado rápidamente de hacerlo según explicó Mundo Deportivo, ese preacuerdo, ese hipotético preacuerdo del que habían hablado algunos medios de comunicación del Al-Hilal y el propio Messi. Por su parte, el FC Barcelona sigue con sus gestiones para poder hacerle hueco en lo económico al argentino para hacer posible así su retorno al Camp Nou. Está tratando de rebajar ese fair play financiero impuesto por la Liga. Mientras tanto, siguen saliendo voces críticas desde el mismo fútbol francés a cómo se está tratando tanto desde el club como desde la prensa o la afición a Leo Messi en estos últimos meses y en especial estos últimos días a raíz de la sanción de empleo y sueldo que le han puesto el club parisino al crack de Rosario. Pues bien, hace unos días fue el entrenador del Nantes el que puso en el grito en el cielo diciendo que Messi no se toca y en las últimas horas ha sido un exjugador francés, Claude Makelele. Muchos lo recordaréis como uno de los jugadores de aquel Real Madrid de los Galácticos donde estaban Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raúl o Ronaldo Nazario. Pues bien, el propio Makelele le ha dado un buen palo también al PSG por cómo se está comportando con Leo Messi comentando lo siguiente. La verdad es que me decepcionó un poco la reacción del PSG, pero no solo con Messi, también con otros grandes jugadores del equipo. Tanto el club como la liga francesa necesitan jugadores de primer nivel para seguir creciendo y espero que el PSG sepa reaccionar a tiempo para seguir teniendo a Leo Messi en sus filas. Así contestó Makelele a la prensa con motivo de los premios Laureus al mejor deportista del año. Esta es la última hora de Leo Messi, por tanto, y lo más importante es recalcar que el entorno del jugador ha desmentido cualquier acuerdo con el al y lal. Así lo ha explicado Mundo Deportivo, como decimos en estas últimas horas.